Condenan a siete años de cárcel por tráfico de drogas al actor de Telecinco. Los fans de la conocida serie de Mediaset aún están impactados con la sentencia en la que no solo se habla de drogas sino de integración en grupo criminal. La realidad supera la ficción. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Naufala Zouz, actor de la exitosa serie de Telecinco El Príncipe, por tráfico de drogas e integración en grupo criminal. Naufala Zouz fue arrestado en julio de 2016 en el marco de la Operación Yuppie contra una organización criminal de narcotraficantes dedicada a introducir grandes cargamentos de hachís desde Marruecos y que utilizaba como punto de alijo un estero ubicado en Chiclana de la Frontera, Cádiz. En la sentencia la sección cuarta de la Audiencia le condena a seis años de prisión por un delito contra la salud pública, tráfico de drogas, en su modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud hachís y a otros dos años de cárcel por un delito de integración en grupo criminal.